Música 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 Si te conoce, va a pe no ya tuve No me pa' me manquem aza Nyo qui ne va a ca' le tuve Thé no que pute a ovo La cosa que no clara Kogno la pukhe, mupe la duda se pú Vete a ti a que vaya de muy bien Nunca ovej de ni, de tapen yo me la puey De poa de lupa la hola se no y Me trae de oro Te te goa 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 Vete a ti a que vaya de muy bien Nunca ovej de ni, de tapen yo me la puey De poa que lupa la hola se no y Me trae de oro 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 Gracias por ver el video